Muy bien, nosotros somos, yo soy Javier Alonso, Eduardo Grande, yo soy Javier Hernando, y vamos a hacer nuestra expulsión audiovisual de a esta hora, y nosotros somos parte de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Madrid. Los temas que vamos a tratar el día de hoy van a ser polinomio, reducción al absurdo e instrucción matemática. Voy a hacer el polinomio, aparte del polinomio, primero vamos a encontrar sus raíces, y después vamos a encontrar las raíces. Las raíces las vamos a encontrar por el método de descartes de B. Vamos a nombrar a 18 como B, y a X sexta, es decir, 1, entonces les vamos a encontrar las posibles raíces. El 18 primero lo vamos a dividir entre 3, lo vamos a dividir entre 3, y así llegamos a las posibles raíces de este polinomio, que se llaman las raíces. más, menos, 1, más, menos, 2, y más, menos, 2. Ahora vamos a hacer la división estética, para ver si realmente estas son las raíces, y cuáles son las raíces. Vamos a borrar aquí, para tener un poco más de espacio. No sé por qué a mí me huele, que en una raíz podría ser tres humo, entonces lo vamos a usar. Ok, ahora lo que tenemos que poner es encontrar las raíces, la multiplicidad, para posteriormente poder practicarlo. Entonces aquí, la raíz es, ¿qué número? ¿qué sería el que se ve aquí para que esto sea cero? En este caso la raíz es menos un número, entonces ahora lo que veo que es para practicar la manera correcta, es encontrar la ordenada al origen, lo que sería la isla Y cuando hicimos la ordenada. N0, es igual. A, 1, 1, 1, 1, 3, al cuadrado, 2, y 2. Como podemos daría, si bien 1, con 9, con 8. Entonces aquí pasamos a nuestra gráfica, y colocamos las raíces. 1, 1 menos 2 en este caso el 18 se debe aproximadamente el 18 ahora se toca hacer este 7 en la instancia matematica en el primer momento vamos a encontrar en cierta forma en la instancia en la instancia para el igual a 1 después de la instrucción a hacer lo que es el igual a K y al final encontrar la instancia de nivel y el igual a K en este caso vamos a encontrar la fórmula de la instancia en esta es la instancia la instancia en la instancia en la instancia en la instancia para el igual a K para el igual a K y el igual a K en el igual a K en el igual a K pero primero tenemos que hacer que mi neguador pues mi neguador va a ser とてつ32 que si no lo voy a ser que vienen con los 10 Ahora, si sustituimos la idea que está ubicada, como el motor, el motor que está recorrendo, esperamos que el motor, el motor que está encarcelado, y al final, ya que lo estamos actualizando, entonces lo que ya se pudo a su cuerpo de expresiones, pero, en este paso, vamos a incluir un inteligente para que le quede el paso, vamos a escuchar la actuación, incluso 촬영ar y estudiarlo. Está en el centro del inteligente y ahora, si se basa en el centro del inteligente, podemos entrar al centro del inteligente, también, en la parte superior de la atención. Ahora sí, esto es mejor que vamos a probar esto, y ahora aquí vamos a probar esto. Aquí estamos de acuerdo, aquí va el paso inteligente, que el 6 también lo puedo escribir como un máximo, entonces es justamente lo que voy a hacer ahorita.